Bueno, estamos ahora acá para presentar un poco dentro de los componentes del proyecto el objetivo que teníamos por delante, que era el Fondo de Desarrollo Territorial en su segunda edición. Y bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Lumber, porque los proyectos que están vinculados al FDT son proyectos de economía circular, para entender un poco qué es la economía circular y cuál es la importancia que tiene para nuestro país. Bueno, la economía circular en el marco del FDT la enfocamos a disminuir o generar acciones que evitaran el enterramiento de residuos, o achicáramos el volumen o lo que se generaba lo procesáramos. Fue muy exitoso, logramos un montón de proyectos que van a generar en cascada, porque ¿qué pasa? En esta primera vuelta, muchos proyectos son innovadores, pero al terminar el ciclo, las otras intendencias van a tener la prueba empírica de que eso funciona, o sea que tenemos la esperanza de que eso sea escalable y escalable en forma exponencial. Entonces estamos muy orgullosos de eso. La economía circular como marco global es la disminución de residuos. En el marco de la economía circular, la enfocamos en la disminución de residuos o evitar la generación de residuos. Y te diría que, Diego puede explayarse un poco más, pero más de 23 proyectos donde logramos esos objetivos. Hola, Lumber, muchas gracias por tu comentario. Bueno, ahora nos gustaría preguntarle entonces a la Agencia Nacional de Desarrollo, que también es un socio clave en este proyecto, ¿cómo es que se apoyan estos proyectos de economía circular? ¿En qué consistió o qué hace el Fondo de Desarrollo Territorial? Y que nos cuentes un poco desde la mirada global, si podrías categorizar un poco el tipo de proyectos que se han aprobado. Bueno, muchas gracias. Creo que Enrique hoy hacía una buena introducción del fondo. El Fondo de Desarrollo Territorial es una alianza entre el Congreso de Intendentes, la Unión Europea y la Agencia Nacional de Desarrollo. Y entendemos que calza perfecto en el marco de una estrategia. Cuando ustedes comentan en el proyecto que hay un marco de generación de planes, de un sistema de información, el fondo viene a ser la rementa para la implementación de eso sobre el cual tenemos evidencia y sobre el cual se planificaron acciones. Y en un fondo que termina juntando tres socios que son claves, como la Unión Europea, el Congreso de Intendentes y la Agencia Nacional de Desarrollo, que tiene un foco fuerte en PYMES. Y es así que largamos esta segunda edición de 24 proyectos que hemos innovado en una serie de escalas. Esto puede ser, es para los gobiernos departamentales en escalas territoriales distintas. Pueden ser departamentales, pueden ser regionales, sumando más de un departamento, pero también pueden ser iniciativas que se ejecuten en espacios más locales, como municipios o esquemas más barriales, porque el desafío ambiental no tiene una delimitación administrativa, digamos. Tiene problemas que surgen en territorios que luego habrá ahí una escala municipal, territorio departamental o regional, que son 24 proyectos todos de gobiernos departamentales, pero con algunas condiciones, y una de esas condiciones es en alianza con el sector privado. Es decir, no es solo un proyecto de intendencias, sino que exige también tener a ese socio privado. Y en dos modalidades distintas, para atacar dos partes de un problema. Una es residuos urbanos, como todo lo que ya sabemos y que se ha hablado, y otra modalidad que era vinculada a promover oportunidades circulares y apoyo a políticas circulares en el marco de cadenas de valor. Es decir, esos territorios que están atravesados por cadenas de valor importantísimas, como puede ser la madera en el norte de Rivera, el turismo en el litoral, el arroz en el este, bueno, cada una también tiene sus desafíos ambientales y cada vez más. Entonces se abrió también una modalidad para poder presentar proyectos en escala de valor. Por lo tanto, para nosotros cierra por todos lados. Como agencia nacional, digamos, tenemos la legitimidad y la representatividad que nos da el Congreso de Intendentes con los gobiernos departamentales, siendo el principal organismo que representa a estas instituciones. Por otro lado, la Unión Europea, con todo su know-how, con años de cooperación, pero también sobre el saber hacer cosas. Y la agencia, que tiene un brazo más ejecutor de política, que nos permite también que todo esto que contamos lindo pueda ser eficiente y llegar y tener impacto. Así que estamos súper contentos. Los proyectos están en todo... Sumando los dos fondos, Kike, estamos en todo el país con varios proyectos, todos los gobiernos departamentales, 50 proyectos, siempre trabajando en esta agenda ambiental, pero con foco en el empleo y también en la generación de empleo y en la sostenibilidad de los proyectos. Así que estamos súper contentos. Bueno, desde el Departamento de Flores, nosotros nos presentamos y bueno, con orgullo podemos decir que yo estoy representando uno de los proyectos, pero fuimos seleccionados con dos proyectos. Uno desde el Departamento de Servicios Generales, que es a quien yo represento, y otro desde el Departamento de Promoción y Desarrollo. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con economía circular y reciclaje de distintos tipos de productos. Creo que ambos, como gobiernos departamentales, primero que nada agradecidos. es una enorme oportunidad, tanto a Congreso de Intendentes, que nos apoya, como a Unión Europea, como a ANDE. Muy agradecidos. Y uno, más allá de los distintos tipos de proyectos, creo que al principio se nos puede complicar un poquito, encontrar ese privado, bueno, pero ese privado, buscarlo, encontrarlo, ver si nos sirve, si no nos sirve. Creo que tiene un fin indudable, que luego lo entendemos, lo comprendemos, y sin duda que está toda la parte medioambiental, pero este tiene un componente social, que sin duda es importantísimo también, y es parte muy importante de todos estos proyectos. una pata social en eso, que estamos generando pequeñas pymes, estamos generando nuevos nichos de trabajo, nuevas oportunidades que se podrán ir abriendo. Y otra cosa, estamos comprometiendo a instituciones privadas que vayan a ser nuestro medio, en cualquiera, pero en especial en nuestro medio, sobre todo a nivel del interior, si será importante empezar a comprometer al privado, empezar a involucrarlo, cuando vemos a distintos actores privados, y a involucrarse en todo este tema medioambiental, que muchos de ellos, si bien lo conocen, pero lo conocen muy, no están para nada inmersos en el tema, y no están involucrados. Así que bueno, para nosotros, más allá de participar de los proyectos, consideramos que es una oportunidad, realmente. En Flores tenemos, el proyecto mío es de composteras domiciliarias, que en la mayoría de los lugares hay, en Flores no tenemos, o sea que va a ser el inicio de, vamos a comenzar con 200 composteras domiciliarias, y bueno, se ocupa de eso, se ocupa de la formación, primero nuestra, después de quienes van a seguir, hacer el seguimiento de esas composteras domiciliarias, con una compostera comunitaria, allí generando un núcleo de lombrices californianas, y que a su vez esto que generalmente está gestionado por mujeres, estos núcleos barriales y eso, bueno, puedan gestionar el compo generado allí, y estos núcleos de lombrices que sean como, que repliquen esta experiencia. Así que bueno, por ahí es el proyecto nuestro. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rodríguez, en representación de la Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia de San José. Un gusto estar acá con ustedes, y por dos motivos, uno agradecer, y otro rendir cuentas. Me parece que es más que importante el agradecimiento al Congreso Intimente, a Andes, a la Comunidad Europea, también de parte de todos los funcionarios de la Intendencia, que pueden llevar estas cosas adelante, y a rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Y el agradecimiento no es solo el dinero que nos aportan, que es muy importante y que no se podría hacer, pero más allá del dinero es motivarnos, incentivarnos a decir, hay que hacer este proyecto, hay que sacar estos proyectos adelante, meternos presión, pincharnos como decimos afuera. Y esa forma es que podamos sacar las cosas adelante. Nosotros nos presentamos en dos proyectos, por supuesto. Primero nos habíamos embalado en uno, y después vamos a presentar dos. Si marchamos, marchamos. Pero bueno, la idea era intentar acercarme adelante. Pero le vuelvo a decir, lo que tiene este proyecto, que es lo que vi de bueno, es llegarle al territorio a la gente. Estamos medio aburridos de los proyectos y de las grandes consultorías y de las grandes cosas, y no llega al territorio. Este llegó. Llegó al territorio y fue realmente lo que la gente vio. Y más allá la gente vio que tenemos cuatro talleres por las compoteras, esa compotera es nuestra, yo voy a contar un poquito. Cuatro talleres con 35 personas cada una y tuvimos que frenarlas en la puerta. Aguanten, no podemos, el técnico que tenemos dando las charlas, lo saturamos. Y bueno, aguanten un poquito. Y eso es llegar al territorio. Esos son los proyectos que llegan al territorio. Así que, mis felicitaciones, mis felicitaciones, porque vino de allá arriba, desde el ex, comunidad europea, pique, 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 y llegó al vecino. ¿Verdad? Que no siempre llega. Estamos medio cansados de esos proyectos, a veces que son tan macro, tan grandes, y este, llevo. Así que agradecer, y a todo el equipo, a Diego, a todos los que andan a la vuelta, que lo llamamos, que lo llamamos, de todas maneras, porque armar los proyectos a veces son complejos, y los locos nos ayudan y nos dan una mano permanente. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, el concepto, el proyecto de, nosotros nos presentamos en dos, una de aceite comestible, ¿está? Con un proyecto, acá agregamos Alur, aparte de todos ustedes, agregamos Alur, este, para que nos pudiera retirar, retirar el aceite, este, y darnos esto, darnos, no, vendernos estos recipientes, y bueno, el proyecto es, este, un dispensador de envase vacío, viene el vecino, me trae el envase, este, con aceite, y yo le doy otro, para que se lo lleve para su casa, este, nosotros hicimos una encuesta en San José, con respecto a esto, y también en las composteras, de cual es casi el 60% de la población, y la tengo para pasar a, a ti Ana, este, un 60% de la, de la población, está dispuesta a compostar, ¿está? así que, vemos que hay una necesidad importante en eso. El otro proyecto, fue el de, de las composteras, y acá nosotros involucramos un privado, este, como debe, como debe hacer, este, y bueno, esa compostera que está ahí, está hecha, con materiales, este, de San José, de todos los plásticos que se recuperan en San José, este, es una forma de mostrar la reutilización de los, de los, de los materiales, bueno, todos los plásticos, todos no, gran mayoría de los plásticos que se recuperan, se la mandamos a esta empresa, y bueno, nos generó, esta compostera, por supuesto que tuvimos que, para entregar una diferencia de dinero, pero bueno, de alguna, de alguna manera, motivar a los vecinos, bueno, ¿qué se hace? Siempre tenemos la incertidumbre, vos, yo clasifico, ¿qué se hacen los, qué se hacen los, los que nosotros clasificamos? Bueno, acá está, acá está, acá están los vecinos, pueden, pueden verlo, lo que se están haciendo, con la botellita, y con los plásticos de los distintos vecinos. Así que, palabras de agradecimiento, y que venga otro proyecto, o que escuche algo por ahí, que venga otro proyecto con todo antes. Un gusto estar, compartir esta mesa con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por compartir las experiencias, y contar, y que sirva de experiencia, y de ejemplo para otros, ¿no? Digamos, que se pueda, que se pueda, gracias. Gracias. A ustedes, gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.